Hace 10 días es velado el cuerpo de un venezolano que murió asesinado. El asunto es que la familia y la comunidad religiosa a la cual pertenecía no ha permitido que se realicen las exequias con el argumento de que en cualquier momento su ser querido resucitará. Vamos ya mismo a Cali con Sebastián Bedoya, quien nos tiene todos los detalles de esta particular historia. Sebastián, buenas tardes. Hola Gina, Camilo y Televidente, muy buenas tardes. Y es bastante particular, nunca antes se había presentado algo similar aquí en la capital del Valle del Cauca. Y esto ha despertado todo tipo de romería aquí en el oriente de la ciudad. Y es justamente aquí, en la secta religiosa Fundación Cueva de Adulam, donde se lleva a cabo desde hace 10 días la velación de un hombre de nacionalidad venezolana. Ellos creen que en los próximos días este cuerpo resucitará. En el barrio Puertas del Sol un particular filobio despierta por esos días el asombro de muchos. El cuerpo de un joven cumplió 10 días en velación y quienes están a cargo creen que resucitará. Nosotros íbamos a hacer otra cosa, nosotros íbamos a hacer lo que todo el mundo hace. Y Dios en medio de la oración nos habló y nos dijo que hiciéramos esto porque se va a glorificar en este lugar. Porque va a ser algo grande en este lugar, especial en este lugar, por medio del levantamiento que él va a tener. El difunto, identificado como César Blanco, de nacionalidad venezolana, tenía 20 años y en la Fundación Cueva de Adulam, pensaban en un principio que volvería a la vida el 18 de diciembre a las 2 de la tarde, pero no fue así. Por eso ahora esperan solo una señal divina. Por fe hay revelaciones que nos ha dado, incluso esto ya está para finitar ya, venimos paso a paso. Lo que el Señor nos ha ido dirigiendo por medio de su santo espíritu. Y por eso estamos seguros de lo que va a pasar porque Dios se va a glorificar. El hombre fue asesinado hace dos semanas y desde entonces su velorio despertó la romería en pleno distrito de Agua Blanca. Yo no sé, eso para mí es algo muy extraño. Porque pues es que cómo va a ser que una persona va a tener un muerto tantos días ahí. Yo pienso que eso es cosa de locos. En mi vida nunca he visto una cosa así. El único que revivió fue Jesucristo. Y una persona que no tiene nada por dentro, ¿qué va a revivir allí? No, eso no es, eso no es. Y lo que nos están haciendo es un daño a la comunidad. Yo tengo un enfermo, hay operados, hay niños, eso los trae epidemia aquí al barrio. Autoridades de salud inspeccionan el sitio permanentemente para prevenir que por el tiempo de exposición del cuerpo represente algún riesgo de salubridad en el sitio.